introducido durante una época en que los motores v2 se consideraban el epítome de la ingeniería automotriz el motor mercedes-benz m 120 es un motor v2 de renombre producido por mercedes-benz entre 1991 y 1999 aunque sin embargo es de tener en cuenta que es un motor que se ha usado hasta la actualidad en algunos superautos es conocido por su excelente rendimiento refinamiento y entrega de potencia suave y muy pronto se convirtió en un icono en el mundo automotriz en el momento de su lanzamiento el m 120 era el motor de mayor tecnología jamás producido por el fabricante alemán fue concebido para un sedán de lujo pero tras recibir el tratamiento de alto rendimiento de amg logró convertirse en el corazón de super deportivos legendarios aunque este poderoso motor saldría en la década de 1990 la idea de construir un motor de 12 cilindros que pudiera usarse en los autos insignia no era nada nuevo para mercedes a lo largo de la década de 1960 los ingenieros de la compañía desarrollaron un prototipo destinado al gros 600 pulmán se consideró ofrecerlo junto al v8 de 6.3 litros pero la gerencia finalmente decidió que el 8 cilindros era más pequeño y adecuado por consecuencia el prototipo fue archivado durante la próxima década la idea se mantuvo viva y se experimentó con una versión de ángulo en vez de 90 grados sin embargo el motor estaba plagado de varios problemas técnicos por lo que el proyecto finalmente se canceló a principios de la década de 1980 los ingenieros volvieron a la mesa de dibujo y se presentó un diseño para un v6 innovador que podría escalarse hasta un 12 cilindros esta vez parecía extremadamente prometedor pero una vez más los altos mandos de mercedes decidieron que a sus modelos elegiría alguien con el ya existente m117 v8 eso definitivamente cambió en 1985 cuando descubrieron que sus archirrivales vmw estaban preparando para presentar la segunda versión de la serie 7 un sedán de lujo rediseñado que se esperaba que estuviera disponible con un nuevo v12 de 5 litros y 296 caballos preocupados de que las ventas del popular clase s w 126 tuvieran un gran éxito mercedes reunió a las tropas y aceleró el desarrollo de la nueva generación de la clase s denominada w 140 que estaba en proceso desde 1981 al mismo tiempo el departamento de tren motriz recibió la luz verde para crear un nuevo v12 capaz de superar al m70 de los bávaros el v6 escalable que se probó varios años antes de que fue abandonado ya que los ingenieros optaron por un enfoque diferente basaron la arquitectura del nuevo motor en el diseño probado del m204 de 6 cilindros en línea que era básicamente la misma receta que empleo bmw para cocinar sus 12 cilindros mientras que el m 104 tenía un bloque de hierro fundido el nuevo motor m 120 recibió una unidad avanzada aleación de aluminio de revestida con un 17 por ciento de silicio y un 4 por ciento de cobre esta innovadora combinación dio como resultado un importante ahorro de peso un mayor potencial de potencia y confiabilidad en su interior se instaló un cigüeñal de acero forjado con siete brazos los pistones de aluminio recubiertos de hierro y zinc conectados a la manivela mediante bielas de acero forjado podían alternar en cilindros sin camisa gracias al alto contenido silicio del bloque tanto el diámetro de cada cilindro como la distancia entre cada orificio eran los mismos que los del m 104 de seis cilindros lo que permitió a los ingenieros utilizar su culata de aluminio de 24 válvulas en el lado derecho del m 120 para el otro banco lanzaron una versión reflejada del componente y sincronización variable integrada de válvulas para las levas de admisión el motor también recibió un cártel de aceite de varias piezas derivadas los deportes del motor para evitar la formación de espuma y una ecu bosch lh jetronic acoplada a sensores de detonación que le permitieron tragar gasolina de bajo octanaje sin correr el riesgo de una detonación previa y un magnífico motor de una sola pieza con múltipla admisión inicialmente programado para ser lanzado en el verano de 1989 el lanzamiento del 240 clase s se retrasó hasta la primera parte de 1991 en parte porque los altos mandos querían darle al equipo de ingeniería más tiempo para perfeccionar ese paquete de 12 cuando finalmente estuvo listo el 6 litros podría desarrollar hasta 402 caballos a 5200 rpm y 428 libras de torque a las 3800 rpm aún más impresionante aproximadamente ese 90% del torque que entregaba era dirigido a las ruedas traseras tan pronto como llegaba a las 2000 rpm lo que permitió que el clase s de 4000 libras corriera de 0 a 100 en tan solo unos 6 segundos dicho esto por consecuencia el m70 de bm1 fue un rival y los únicos v2 de producción que podían tener oportunidad contra el m 120 en términos de rendimiento procedían era de ferrari y lamborghini era tan bueno que fue elegido por horacio pagani para su pagani sonda uno de los pocos deportivos novedosos de la década de 1990 que logró sobrevivir hasta el día de hoy después de la introducción del m 120 varias casas de túneis como amg brabus rentec y carson agrandarían el m 120 y lo convertirían en un monstruo pero el motor alcanzaría un estatus legendario en la pista cortesía de los socios de mercedes desde hace mucho tiempo y los futuros de alto nivel de la división amg este corría en el año 1996 y la principal competición de turismo alemán es la dtm o el campeonato alemán de turismo que acaba de retirarse al no poder competir en las mejores series de carrera mercedes centró su atención en el bpr global gt que estaba programado para convertirse en un campeonato sancionado por la fia en 1997 el bpr estaba dominado por el maglaren f1 un icono de autocarreras propulsados por el motor legendario bmw b12 vagamente derivado del m 70 a 67 decididos entrar en la temporada de 1997 y destronar a la asociación de mclaren y bmw el equipo de ingenieros de amg y mercedes se encargó en desarrollar el nuevo auto de carreras obtuvo especificaciones de alta competencia e instalaron una versión completamente mejorada del m 120 al hacer esto no sólo lograron aplicar ingeniería inversa el éxito de las carreras sino que también probaron el nuevo motor mientras se desarrollaban el chasis y la carrocería conocido internamente como el gt 112 el motor podía generar alrededor de 600 caballos y demostró ser extremadamente confiable este motor ayuda al celka gtr supera los mclaren f1 de bm motorsports ya que amg mercedes aseguró los trofeos de pilotos y equipos en su temporada inaugural para competir en el campeonato de la fia gt los fabricantes debían construir un mínimo 25 versiones de calle de estos autos de carreras esto dio origen a la versión clk gtr amg strasset que es la versión de calle y con ella el m 120 tuneado por amg salió a la calle con un motor de 6.9 litros producía 604 caballos y 572 libras pg torque el motor reforzado recibió el nombre en código del m 297 y se amplió aún más con un motor de 7.3 litros se fabricó entre 1997 y 2016 en una amplia gama de versiones de potencia que alcanzaron un máximo de 789 caballos y 664 libras pg torque mercedes usó el m 297 en sus modelos cl y clase s con insignia amg mientras que las iteraciones más potentes reemplazaron el m 120 en el pagani sonda impulsando cada versión del super deportivo construido desde 2002 en adelante el motor mercedes benz m 120 fue un logro tecnológico importante para su época y estableció nuevos estándares en términos de rendimiento refinamiento y durabilidad el uso del motor de tecnologías y materiales avanzado ayudó a crear un motor potente y confiable que se adaptaba bien a los autos de lujo de alta gama hoy en día el motor m 120 sigue siendo un motor muy buscado entre los entusiastas de mercedes benz y sigue siendo admirado por su impresionante rendimiento y durabilidad